¿Qué tal? Saludos. Pues el Papa Francisco ha dado comienzo hoy a esta importante e histórica cumbre lanzando un mensaje muy significativo a los representantes de todas las iglesias que lo estaban escuchando. Ha dicho el Papa que el pueblo ya está cansado de más perdones, de más palabras y que lo que necesita son medidas concretas. Así que esa es su recomendación para estos días que se tome una serie de medidas concretas para hablar de los abusos sexuales. Decimos que se trata de una cumbre histórica porque por primera vez en la historia el Papa ha reunido aquí a los representantes de las conferencias episcopales, a los representantes de las iglesias de todo el mundo para hablar de un problema de la pederastia que en los últimos años ha dejado una marea de casos a lo largo de todo el mundo. Así que los protagonistas van a ser ellos, los representantes de las iglesias, pero por supuesto también las víctimas que se encuentran aquí en Roma. Ayer una docena de ellos se reunieron con el comité organizador, no con el Papa, y hoy también dentro del Vaticano se han escuchado testimonios muy duros que han sido escuchados por los representantes de las iglesias a través de un vídeo. En ese vídeo se escuchaba decir a una mujer, por ejemplo, que fue abusada, que fue violada y golpeada por un sacerdote durante 13 años, que se quedó embarazada tres veces porque cuando mantenía relaciones sexuales con él, él no quería usar preservativo y que en esas tres ocasiones se vio obligada a abortar. También estaba el testimonio de otra víctima de abusos que decía que sufrió esos abusos durante años de un sacerdote que lo tocaba, que se veía obligado a acostarse con él y que el obispo de su diócesis nunca le hizo caso. Así que transparencia, rendición de cuentas y el fin de la ocultación van a ser los lemas de esta cumbre que se desarrollará desde hoy y hasta el próximo domingo aquí en el Vaticano. Ismael Monzón desde el Vaticano para Noticias SIN.